No, no, voy a estar expectante no, voy a ver el partido. ¿Lo vas a parar? ¡Oye! ¿Cómo no lo voy a ver? Es como hincha argentino, hincha de River. Que gane Fluminense. Claro, que le gane 3 a 0. El deseo está, pero sí. ¿Pero crees que también Fluminense pueda ganarle figurísticamente? No, no. ¿No crees que no? No, creo que el candidato Boca ya lo dije varias veces. En la última semana. Primero por su trayectoria. Es un tipo, es un finalista. ¿Qué sabe cuáles finales? Ahora vos me preguntás a mí. ¿Quién? ¿Quién, hincha? No conozco. No que no conozco ninguno. Es verdad que no conozco ninguno. Y no podría dialogar, tal vez, con un hincha de River que me diga que como argentino quiere que dan a Boca. No lo acepto bajo ningún punto. Bueno, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hace bastante que no se te ven en los medios y fuiste una persona que siempre estuvo ahí con su opinión, siempre que salían a hablar de lo que vos decías. ¿Se extraña todo eso? La realidad es que, a ver, no estar en los medios no implica hoy no hacerse escuchar. Hoy con dos o tres redes sociales importantes es como casi suficiente. Es más, creo que si me acordás, es diez veces mejor hoy estar bien activo en redes sociales que en un medio televisivo. Ni hablar con el radial que no, la verdad que no, no, sí, tardaba en televisivo. Pero nada, no, no, extraña no lo extraño. River no te hace extrañar absolutamente nada. La realidad es que River te pide que estés activo siempre. Bueno, esto de la filial de 3 de febrero, que hace menos de un año inauguramos y pudimos planarla, te insume mucho tiempo. Entonces, no sé si tendría realmente tanto tiempo como para hoy estar en los medios televisivos que también te consume buena parte de tu tiempo. Estuviste muy expuesto en ciertas cosas que ha dicho, pero seguís siendo picante en redes. ¿No bajaste ni un cambio con nada de eso? Yo creo que sí bajé. Bajé por un tema más que nada... ¿De salud? No, no. Tema de proyección. Vamos a llamarla proyección... ¿Qué sería? La proyección política. Ah, adiós. 2025, 2026, mi partido acá en 3 febrero, el club, hay elecciones en el 2025 y me parece que estar tan expuesto y a lo mejor hasta pelearse con todo el mundo por algo no estaba bueno. Entonces, yo creo que bajé bastante mi exposición de las redes en cuanto, por ejemplo, a la crítica de la APA o a la crítica del arbitraje y de que otros se dediquen a eso, esa es la realidad. Sos un buen pujil, porque te ofretaste con un montón de agentes sobre todo el programa de EIC o con Claudio Tapia. ¿Cómo vive ese tema legal? La realidad es que... Sigue estando vigente y todo ese tema. Sí, sí, igualmente no avanzó tampoco. ¿Cómo es el nombre carácterado, literal? Hostigamiento digital. ¿Era porque vos hiciste varias...? Porque lo nombraba, arrobándolo varias veces en una red social. ¿Sobre? Las cosas desde mi punto a malas que hay en AFA en cuanto al arbitraje, ¿no? Yo hablo siempre de arbitraje. De otras cosas no hablo porque no conozco y no corresponde. Pero bueno, de arbitraje conozco un poco. Sé cierta cuestión en cómo se maneja. Entonces, bueno, realmente espero bajar bastante. No solo que lo dejé de arrobar porque te puedo imaginar que a mí una carta documento o una llevada a declarar por hostigamiento digital no me cambia la... No me cambia ninguna cuestión. No me mueve la aguja. No me mueve la aguja. Sí lo hice porque tengo otros proyectos que veremos cómo terminan, ¿no? Tampoco uno programa proyectos que tampoco uno se sabe cuál es el futuro, ¿no? Y con respecto a esa pederilidad de mañana, ¿si vos tenías que meterte en River? Eh... a ver... Empezamos con el tema de la filial y con todo este tema de aglutinar socios. O sea que estamos en la filial 3 de febrero, en Betalonzo. En la filial River 3 de febrero, Norberto Betalonzo. Ok. Vos eres el presidente, ¿no? Exactamente. Soy el presidente. Tenemos una comisión directiva de 19 mil pros más. Eh... aparte de... Este... bastante federal. Porque todos opinamos. Eh... Todos colaboran. Es una filial muy, muy... muy linda, muy, muy unida. Eh... Es todo muy nuevo. Pero más allá de eso, de que una filial no hace a un dirigente o una filial no hace a una agrupación o una filial no hace a que vos tengas un poder para convertirte en dirigente o ser algo en el club de tus amores. Bueno... Considero que... Que puedo contarle cosas importantes al club el día de mañana. Bueno, si hay alguien que quiera que yo colabore. Todavía no... No he tenido... Hemos tenido charlas, pero no hemos tenido nada formal tampoco. La Visión. Autoservicio de frutas y verduras. El mejor precio y calidad en un solo lugar. Avenida Juan Bautista Alverdi, 302 Caballito. Esto que me estás diciendo de... Meterte en River. Eh... ¿Cómo te des el día de mañana? Ponerle que tenés que cruzarte con gente que uno... En la vida pasa que te vas a cruzar con gente que no te está bien, no te tenés diferencias. Querés que pueda haber empresarias como la que... Supuestamente dicen que tuvo Berondona con Pasarela en algún momento que... Supuestamente dicen que se embocó esos comores y que River se pudo ir a la B. Ponerle un primer pago. De... Primero que no creo eso. ¿No crees eso? No, no. No lo creo porque... ¿Tenés una teoría? Sí, claro. Sí, sí. Distinta. Totalmente diferente. Los últimos... Tres años antes que River... Eh... Tuviera la desgracia de ascender. Fueron tres años muy mal. River terminó siendo último campeonato. Y después sacando el de... El del técnico... En el 2011... Eh... Todo lo más fue muy mal en los últimos tres años. Más allá de eso... Me da la sensación... Te lo voy a decir bien para que se entienda. Porque si no parece... Porque acá la palabra político es... Delincuente... Chorro... En toda base. En toda base. Pero... Te da la sensibilidad pensada. Exacto. Pero digo... Pero digo... Tenés que ser... Un poco político... Cuando estás en un lugar tan importante... Como uno... En uno... De los clubes más grandes... Algo de política... ¿Sabes? Tenés que hacer política. Sin duda. Tenés que hacer política. Y no lo llevas. Exactamente. Y después cuando... Llegás hasta donde podés llegar... O hasta donde te dejan llegar... O hasta donde te dejan llegar... También tenés que hacer política. También. Hay que tener política. Sí. No podés ser... Contra de todo. No se puede. O sea... Tenés que ser político. Tenés que aprender a ser político. ¿Todo esto por qué salió? Ah... Salió porque me preguntaste... Si podés... Si había bajado... No. Si había bajado un poquito la exposición en las redes. La bajé bastante. En cuanto a todo lo que tenga que ver con... No sé llamarlo ataques... A cosas... A cosas mediáticos. A cosas mediáticos. A cosas mediáticos. Bajé bastante el acoso mediático... A la AFA. Aveligó... Principalmente... Que es el... El responsable del arbitraje. Si bien el responsable... Es el presidente de la AFA. No. Está claro. El gran responsable... Es el presidente de la AFA. Que es el que... Es como vos sos gerente de una empresa... Bueno... Tenés tu gerente... Que es el responsable... De la... De toda la empresa... Pero... Vos sos el dueño. El que le baja la... La línea... Tu gerente... O vos. Bueno... Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Yo creo que bajé bastante... Que estoy aprendiendo... Que estoy escuchando... Estoy escuchando mucho... Eh... Vos asiste 24 horas... Así en el tiempo... Si... Si... Y ahora... Nada que ver con Ander... Nada que ver... Eh... Para mejor o para Ander... No, no... Yo creo que para mucho mejor... A mi me... Me... Bueno... Como todo el mundo sabe... Te veo afuera... Te veo como que estás a full así... Todo el tiempo... Si... Pero el que me conoce... De antes de la operación del corazón... Del 2019... De marzo del 19... Que me operaron... Ahora... Nada que ver... El que me conoce de antes... Me diste otras prioridades... Entonces... Si... Claro... Si... Pero no es que te da vida capaz... Si... No capaz no... No hay renta... No tenga ninguna duda... Me la planteé... Toda otra vez... Porque... Seguramente... Que algo debo haber hecho... Mal... O no... De todo bien... Para haber pasado lo que va a ser... Si bien... No me defiendo... Pero... También la coyuntura... De la historia de este país... Te lleva... A estar... Palo a palo... Palo a palo... Por los días... Siempre confiando en el lado... Más o menos... No... En realidad... No sé si... En realidad es confiando... Si... No dejando de trabajar nunca... Y no tratando de inventar cosas... Porque tenés que... Regenerarte día a día... En este país... Porque si no... Todo lo que duraste durante... Veinte, treinta, cuarenta años... Lo perdiste en diez minutos... De acuerdo... Y con respecto a la que tú te decía... Dije... Vos me encuentres... Otra teoría sobre... El tema de... River... Pasar... Y el descenso... ¿Cuál es tu... Tu teoría? No... La teoría que tengo... Repito... La teoría que tengo... Más allá que al presidente... Al ex presidente River... Es real... Es real... Al ex presidente River... No lo querían en la FA... No tengo ninguna duda de eso... No lo quería... Pero no... No concuerdo con la gente que dice que es por eso... No... No porque... Eh... Quien te habla fue el árbitro de... De muchos partidos de River esos... Tres años... O dos años y medio... Y... Y River... Eh... No jugaba bien... O... O no tenía un plantel... Por ejemplo... Reconozco que el último libro de pases... O el ante último... Libro de pases... El presidente... El ex presidente River... En ese... En ese entonces... Trajo a Borda Garay... A préstamo... Eso fue lo único que trajo... A Borda Garay... A préstamo... Se reforzó muy mal... Creyendo que... Tal vez los que podrían haber creído todos... River... River... Claro... No voy a dar de esa... Alcanzado, papá... Exactamente... Exactamente... Y no lo son con eso... Porque el equipo era un equipo de jóvenes... Bastante inexpertos... Muchos... Muchos jovencitos que hoy... O los últimos... Diez años triunfaron... O están triunfando todavía... En... Por el mundo... No sé... Ya me sé... La Mela... Favorito... Día... El Tuco... El Tuco Pereira... No sé... No sé... No sé... Te puedo nombrar... Muchos chicos que después han triunfado... Que son ganadores... De la vida... De la historia... Como deportista... Pero en ese momento... Eran chicos... Eran muy chicos... Y los más grandes... Los más grandes... Desde mi punto de vista... No estaban... De la altura de la vida... Los últimos... Por lo menos... Dos años... Esa es mi opinión personal... Que es que el Cholo tiene que ver un poco... Con estas cosas... Si claro que tiene que ver... Si claro que tiene que ver... Si si... Como uno va a tener que ver... Si si... Nos sacó campeón... Fenómeno... Y después se solió... Nos sacó último... Si si... Como uno va a tener que ver... Como todos los que siguieron atrás... Como todos los que siguieron atrás... Pobre... Es un cúmulo... Ninguna duda... Ninguna duda... ¿Te dolió como hincha... Que no haya... Terminado con el cancho Ortega? A mi... A ver... Porque si unos minutos... Si... A mi... A ver... Ortega... Gallardo... Gallardo... El último partido en cancha... Los tiró... Conmigo... Conmigo con Godey Cruz... Ah... Conmigo con Godey Cruz... Conmigo con Godey Cruz... Porque el otro partido... El... El filósofo de... Ángel Capa... El gran filósofo... El gran filósofo... Lo dejó afuera en el último partido... El que sabía que era el último partido Gallardo... O sea... El último partido Gallardo... Lo jugó conmigo... Con Godey Cruz... Y después... El último partido... Lo dejó en el banco suplente... No lo hizo entrar... Entonces... Como que... Me duele Ortega... Me duele Gallardo... Me duele... Me duele todo lo que tenga que ver... Con no una buena... No con un buen agradecimiento... Pero también... El error fue dirigencia... Porque si vos sos mi técnico... Ahora... Cerquita... Podemos tener otra cosa... Cerquita... Muy cerquita... Si... Si yo fuera... Le diría... A nuestro técnico... Hoy... Martín... Johnny... Johnny tiene que jugar un rato... Me imaginaba que venga por ahí... Johnny tiene que jugar... No sé cómo... Dónde... Yo no te estoy diciendo... Vamos a rifar un campeonato poniendo a Johnny... Tiene que jugar de alguna manera... Y el Martín... Tiene que jugar... Entonces eso es dirigencia... Y no... El técnico no se tiene que sentir... Menospreciado... O con falta de autoridad... Ni mucho menos... Pero desde mi punto de vista... Un club tan grande como River... Un club tan grande como River... Necesita de un equipo de trabajo... ¿Cuál es el equipo de trabajo? El equipo de trabajo es... Dirigente... Cuerpo técnico... Jugadores... Todo alineado... Todo alineado... Obviamente que después está lincha... Pero digo... El que trabaja... El responsable... Es... Dirigente... Cuerpo técnico... Y jugadores... Un equipo completo... Para que las cosas se hagan bien... Nadie se tiene que sentir... Menospreciado... Por eso digo... Que me da la sensación... Que me dejaron a un ídolo... O... O... Alguna persona... Que no llega al título de ídolo... No es el... No es el caso Ortega... ¿No? Que hablando de otras personas... Ortega sigue siendo yo... Hablando de otras personas... Que fueron grandes... En nuestra institución... No tener esa... Esa cintura... Esas cosas... Bueno... También es culpa... De los dirigentes... De esa época... ¿No? Después... Hablando un poquito... Del arbitraje... De este momento... Está pasando un momento... Bastante... Complicado... Y yo... Ya creo que decir... Complicado... Te hago corto... La verdad que... Creo que es una vergüenza... Sobre todo... La última fecha que pasó... Ahora... No te da la primera... Si no... Con respecto a los ascensos... Eh... ¿Qué opinión me voy a dar con eso? Bueno... No me vas a llevar a ser... De cortés... O no me vas a llevar a... Otra vez... A decir algo... Que... Ya hace casi un año... Que... Que dejé de hacerlo... No, no... Voy a ser... Respetuoso y cortés... Como... Como debo serlo... Los dirigentes... Por ejemplo... En este caso el ascenso... Se debieron preguntar... ¿Por qué tal vez... Tal vez en cuartos... O en semi... Aparecen los Ceballos... Y con qué equipo aparecen... Los Carreras... Los... Franklin... Los... Peri... Eh... No sé... Algún otro que... Se tendría... Se tendría... O sea... Yo... Digo... Y opino... Y esto sí... Que no me baje de esto... Porque fui árbitro... Yo digo... ¿Por qué ante cada definición... Tiene que perecer un Ceballos... Si dirigen dos partidos al año? Es explicable... Dirigen sí... Pero aparte dirigen dos partidos al año... ¿Por qué dirigen un partido... Tan importante? Explícate... Hasta hace poco estaba como... Cuarto... Estaba... Diga... No lo ponen... Porque no está para... No tuvo nunca... En su historia ese fallo... Para elegir en primera parte... Pero más allá del error del Boca Central... Que decimos... Pero más allá del error del Boca Central... Que fue un tema... Eh... Muy mediático... Porque fue una final... Más otra... Más otra... Más otra... Más otra... Más otra... Y en tu carrera... De 20 años... Tenés... Veinte vallas importantes... De tu carrera... Y en los últimos 5 años... Dirigiste 10 partidos... Bueno, o sea, el arbitraje en definitiva está pasando un momento complejo y ya no, repito, te voy a decir algo, te voy a decir algo que no lo dije muchas veces hasta ahora y te voy a dejar para que lo interpretes vos, no te voy a decir yo por qué te lo digo. No es fácil en la vida conseguir muchos belicoy, ¿se entiende? No es fácil conseguir muchos belicoy, para el puesto del belicoy, ¿no? Cada uno que lo interprete como quiera, pero no es fácil conseguir muchos belicoy. Es más, creo que el presidente de la AFA, que ha tenido un acierto importante en darle mucha, mucha, muchísima importancia a la opinión de Messi, cuando le dijo, no, no, no busques a nadie de dejar Caloni. Cuando Messi le dijo, dejá Caloni, que lo llevamos bien, vamos a jugar un par de partidos con el Caloni. Y el presidente de la AFA tuvo la sabiduría de darle mucha, de escucharlo a Messi y Messi acertó, obviamente. Digo, ¿cuál es la necesidad que hoy tiene de exponerse de esta manera con este momento del arbitraje? ¿Qué es malo para todos? No es malo para un equipo. Es malo. El arbitraje es malo. Yo creo que son malos ya todos los árboles. Bueno, digo, si para el superclásico, para el último superclásico, que después lo cambiaron, pero era Yael Falcón-Pérez. El árbitro era Yael Falcón-Pérez. ¿También le gustó un carajo? Bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. ¿Te puede gustar o no? Claro, sí. Pero el tipo está bien hoy en día, igual que Ramírez. Está bien visto. Está bien, bien, no importa. Como una para decir. No importa, pero está bien. Ahora me la decís. Está bien, pero está bien, está bien visto. Sí. Vos fíjate... Tiene una más aceptación. Bueno, ok. Fíjate justamente, dos chicos jóvenes que no cumplen tres años en primera en uno de los dos, que los dos ya son internacionales, pero tienen que ir a buscar a dos chicos que no tienen tres años. ¿Sabes lo que era el dirigirante? Un River Boca, un Independiente Racing, un San Martín de Tucumán Atlético, un Los Ángeles Núl. ¿Sabes lo que era eso? ¿Sabes la experiencia que tenía que ver para dirigir eso? Para el granito. Y sin embargo, estos chicos fueron los candidatos los dos y todos los demás grandes que para mí, sacando Tello y Rappalini. Rappalini tiene eso que llamo, como le importa a tres conmín o nada, ¿eh? Yo dirijo a mí, yo sé que Rappalini al bar le dice a mí, no, ¿y me llamaron? ¿Llamaron por algo? ¡Sério! No me llamé para boludeces. Yo haría lo mismo con Rappalini, ¿eh? Está claro. ¿Por qué? ¿Por si no te estás hablando todo el tiempo? No solo que te estás hablando todo el tiempo, te estás mandando a ver una jugada que estás viendo vos, en vivo y en directo. ¿Se pierde la esencia del juego? Si estás viendo una jugada en vivo... Yo se parió bastante igual, ¿eh? Ok. Si estás viendo vos una jugada en directo, vivo e indirecto, pues está ahí adelante. ¿Para qué te llamo el bar? ¡Me gano! Yo sí, me gano. A veces hasta dudan desde el bar y quieren que lo vea el árbitro para el distante. Lamentablemente el bar, creo que te termino con el tema de los jueces, me parece que Tello y Rappalini son los únicos dos grandes hoy, con experiencia, creíbles. Creíbles en cuanto a lo arbitraje, ¿no? Siempre lo he referido a lo arbitraje. Creíble en cuanto a su arbitraje. No veo que haya otros que realmente sean creíbles. Merlo depende de cada partido. Tiene arbitrajes realmente... Exacto. ...modos buenos. Tiene arbitrajes muy buenos... Claro, claro. ...y otros muy... ...y no soy de Río, porque capaz que me hubiera tenido que decir que no soy de Río, soy argentino, pero no me arrasó. ¡Desastre! ¡Desastre! Sí, 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 por eso digo, pero si vos lo evalúas, no solo en un partido lo evalúas, sino en otro partido. Tiene partidos muy malos y partidos buenos. No sé si muy buenos. ¿Y después? No. No tenés. No tenés. Tenés algunos chicos que están apareciendo. Baraza, el sobrino de Berigoy. El sobrino de Berigoy es un buen árbitro, Sebastián Martínez. Sebastián Martínez es el hijo de la hermana Berigoy. Me gusta, buena presencia, criterioso. No hay mucho más. ¿Sentís que el bar llegó para arruinar el fútbol? Ahí va. Porque el pariente de debilidad vino como herramienta para hacer los juegos más limpios. Ahí va, ahí va. Y está separado el mensaje, está lento. Creo que el bar contribuyó, creo que el bar contribuyó a poner, usado de esta manera, a meterle más dudas al hincha. Más dudas al hincha. Y te lo digo, a favor de River, en contra de River, ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. En el campeonato pasado nos ha pasado a favor, nos ha pasado en contra. Viene pasando también en Copa Libertadores. Eso es lo que más me indigna. No es que viene mal el alentraje solo nacional. En todo el mundo. Sí. En Latinoamérica es tremendo. Sí, sacando. Sí. Y yo digo que están blindados, para mí, eh. Yo digo que están blindados solo brasileros. Sí, sí. Porque luego que viene el argentino con Fluminense, así que lo viste. Sí, sí, lo viste. Que tengo bastante fresco eso. Y te das cuenta que... Por eso... A ver. A ver. Eh... Yo lo que te quiero decir es que me da la sensación que el VAR, no solo que no vino a ser justo, a poner orden en el fútbol. Vino a desordenar lo peor. Peor. Porque vos ahora estás diciendo un hincha como vos. No. El hincha como vos. ¿Qué está diciendo hoy en día? Antes me robaban cuatro. Ahora me robaban ocho. ¿Dice eso el hincha? Praticamente. Dice eso. Ya. En el diámetro, el hincha. ¿No? En el diámetro lo hemos hablado. En el diámetro lo hemos hablado. En el diámetro lo hemos hablado. Bueno. Por partidos. Por eso digo... Cuando vos decís... Vas a ver una jugada realmente que... Vas a ver una jugada realmente que... 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 Que clara. Y la estás viendo por la tele. Y decidís mal. O hacés como vos dijiste antes. O influís en la llamada. Influís en la decisión del árbitro. Porque viéndola. Está un rato largo. Para justificar... Lo que... La decisión que después va a tomar. ¿Se entiendo? Para mí es así. Porque vos sos árbitro. Y es que miras Premier League. ¿Cuánto tarda el árbitro en... En Colombo? 30 segundos. La pierde. Un minuto como mucho. Acá cinco minutos ese estampo. La Premier es... La que menos... Bolilla le da el bar. No le interesa el bar. Porque la Premier. Para Colombo. Dirige los árbitros hasta que tiene ganas. Tenés árbitros de 55, 54, 53. Creo que hay uno de 56 o 57. Eh... O sea... Otra cultura. Otra cultura. Otra cultura. Otra cultura. Europeo. Inglaterra. Otra cultura. Pero el bar de esta manera. Usado de esta manera. Como se está usando. En Sudabérica. Pero yo. Primordialmente. En Argentina. Es todo muy malo. Muy malo. Y han generado. Han generado. Este hermoso deporte. Que se llama. Fútbol. A tal punto. Que pareciera que ahora. Están evaluando. Pareciera que ahora están evaluando. El fuera de juego. El que no sea por. 10 centímetros. Por el hombro. Por la rótula. Por la rótula. De derecho. Para Ande. El mundial. Bueno. Bueno. Por eso digo. Por la rótula. O por lo que sea. ¿No? Sentido común. Sentido común. O sea. Si un jugador. Están claramente. Fuera de juego. Contar la bandera. El delay. De bandera. No. Una perdida. De tiempo. Una perdida. De tiempo. Cuando vos. Haces el conjunto. Delay de bandera. Hacelo. Cuando no sabes que es. cuando no sabes que cuando, viste cuando en la viaje a la viaje con trans un ejemplo misma línea habilitada uno cuando mira la línea está seguro de lo otro, si está habilitado o no ante la duda, seguí corriendo y ahí sigue dejando el delay ahora cuando el jugador está adelantado 3 metros para que haces no hay un montón de cosas del International War o la FIFA que implementa la que implementa las leyes de la Internacional War es raro por lo menos raro la ley de bandera cuando un jugador está adelantado claramente es tremendo yo te digo, no es que los traño pero prefiero el fútbol de los 90 que se cagaban de una manera pero esto esto la verdad que es más lamentable que lo anterior bueno, por eso te repito hoy la gente siente que el hurto el ultraje el robar es de más gente siente eso el hincha porque yo lo escucho la cancha miro la cancha escucho aparte porque tengo miles de amigos todos los clubes y todos sienten lo mismo y no hay uno que me diga que el bar está contento con el bar y no hay uno que escuche ahora porque cuando empezó el bar hace 5 años había muy poca gente que decíamos que no que siempre dijimos que no nunca nunca va nunca esta degeneración de juego nunca ahora pareciera que todos se dieron cuenta que por lo menos la tecnología usada de esta manera digo para robar esto es fútbol es fútbol es fútbol no es tenis basque no sé hockey sobresempre sin desmerecer a ningún juez bueno pero esto es fútbol es una pasión hoy te quitaron con este bar te quitaron la la pasión de gritar el gol no sabés si gritarlo o no gritarlo gritás el gol y ya la gente se mira para ver si se abraza o no es terrible es terrible ojalá que dios me de siempre digo lo mismo ojalá que dios me de toda la salud del mundo para poder ver la quita de esta cosa de este mamarracho llamado bar querés que se podía renunciar por otra cosa porque también estaría bueno que se ejecute bien porque nadie pide como mucho que desaparezca es una cosa pero también pueden pedir que se utilice pero bien como se utiliza en otras ligas pero para eso tenés que bajar órdenes precisas a los árbitros es decir cuando está claramente fuera de juego marca la raya tiene la raya rápido cuando hay una jugada que no está en los ojos o en la mira de los cuatro árbitros tanto árbitros central árbitros asistentes cuarto árbitro algo que no se vio como por ejemplo pasó con Zidane Medina Cantalejo el español que le avisó a a Rodolfo Otero que era Seriña o García creo que estaba de este lado Darío García que le avisó que Zidane le había pegado un cabezazo a Materazzi que nadie lo había visto lo había visto Medina Cantalejo le avisó a juez de línea fue perfecto el procedimiento le avisó a juez de línea para que tiene más autoridad juez de línea que el cuarto le avisó analizando mirá que Zidane y le pegó un cabezazo a Materazzi afuera pero no lo había visto nadie para eso sí para un podazo que nadie ve para una falta clara dentro del área que es donde se definen los partidos tanto a favor como en contra que no lo está viendo el árbitro porque si el árbitro considera levantarte que no es falta no lo llames si está él ¿crees que todo esto de arbitraje va también está un poco manchado cambió el fútbol y las apuestas están a la hora de la liga bueno desconozco a mí me dijeron vos sos arbitraje si no estás de los jugadores que se venden por agarrar un billete grande claro bueno si vos lo decís debe ser así yo desconozco eso ya en caso aprobado ok 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 yo desconozco 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 eso porque no la verdad que no no me gusta el juego en lo personal no juego ni nada no juego nada disfruta con mis hijos no me gusta el juego pero si es así y es realmente como decís es un recontra de generamiento total de todo ya es te voy a aclarar algo te voy a aclarar algo creo que hay un montón un montón de cosas que se pueden publicitar un montón de cosas que pueden generar publicidad no me parece que sea bueno sano y saludable tener la publicidad de un casino o de un casino de apuestas en el fútbol no me parece que te veo y saber pero como sano que vos no juegues que estés tan zarpado en los juegos que terminas votando contra de su equipo porque el otro equipo si gana paga paga eso está la hora en el día bueno si es así hoy si es así realmente complejo conozco un caso bueno tanto yo no sé yo lloraría más que reírme porque realmente es para llorar es para llorar porque porque le estarías apagando la pasión al hincha ¿se entiende lo que yo? ya le estarías realmente le estarías desilusionando al hincha ¿vos vas a la cancha? desde que tengo 10 años ok me grillo está la cancha de prueba y ok ok y ahora ¿con qué pensamiento vas? cambio ahora ahora estamos estamos entrevistados y yo siento que ya voy por la felicidad últimamente porque me ha pasado muchas veces que no te has sentido representado por ciertos jugadores como cuenta que está pasando ahora argentino está pasando por algún momento que se fue milito que se está totalmente representado por él y se timbraba el pecho con Gaby ahora mucho no me gusta lo que estoy viendo pero uno va a la cancha por amor como hizo un amigo mío fanático de Cuervo de Termos me dice nosotros vamos a la cancha porque somos muchos somos tontos pero sabes las cosas que sabemos que pasa no que no pero vamos igual porque queremos el equipo San Lorenzo creo que está en una está en una posición que hace un año no puede votar ¿no es cierto? claro que le anularon las votaciones el íchazo que ama el club para mí es así porque si te pones a hacer objetivos lo más mal acá bueno lo que vos me gusta es por lo menos bastante serio bastante serio la verdad que bastante serio pero bueno vos salgas yo en eso no te puedo omitir y dejarte un opinión porque la no porque lo desconozco la intervención no era de Árabe pero sé de jugadores no 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 me quedó claro me quedó claro pero yo no realmente no digo que sí pero tampoco está tan difícil que le tendría contactar a alguien yo lo desconozco si uno sabe que los jugadores más o menos ganan bien por mes entonces haciendo una haciendo un capón comer la sinistra lateral a ver haciendo una amarilla bueno vi un partido no sé si en Ecuador en Bolivia viste que el saque de salida ahora es para cualquier lado ganar no lo estabas ¿el saque? ¿lo viste un partido? no me nombraste a alguien que mi primo tiene un amigo que es arquero que ataja en Ecuador ah mirá que hay un kilomito hace tiempo con eso el caté está dividido porque uno va para un lado y el otro para otro él está del lado de que vive ganar bueno Bolivia si Bolivia Bolivia no hizo el campeonato de nuevo pero paró el campeonato casi dos meses ahora Bolivia paró el campeonato dos meses por el tema cuesta si pasa en el Brasilegrado ¿cómo que no va a pasar? uno que ve que vive y lo ve como algo serio en el Brasilegrado yo lo desconozco acá con la mano y corazón te lo desconozco no, no tampoco da 20 días no lo conozco no, no, no no tengo ni idea pero repito en otra época cuando se iba en la historia en los 90 80 iba a ser visitar a largo que trataba de ver que no, no pero una cosa es pero también una cosa es querer influir con tu personalidad en una ruta es una cosa otra cosa yo creo que en los 90 si haría esto me estás contando había jugadores en los 90 para luchar creo que hubiese matado trompadas si hubiesen enterado algún jugador que vaya para atrás por alguna cuesta o por lo que sea creo que hay jugadores en los 90 que no lo hubiesen permitido según no, bueno eso también tiene mucho pero si te hace lucha perdido si no no, pero después hay una forma de darte cuenta que el árbit te está cagando de la razón partido vos que estuviste del otro lado estando en la cancha ¿eh? bueno, como árbit o alguna serie no sé no, como yo digo que si vos te voy a poner un ejemplo en la revancha cancha de Boca del 2019 Boca River San Pablo cobró 13 faltas 13 faltas de 7 minutos cobró una falta con chocar los dos jugadores de Boca y cobró falta para Boca debe ser bastante mal espera no sé si es mal o regular vos me estás preguntando algo yo voy al lugar al punto ¿por qué yo no voy a creer que un árbit o toda la chiquita me está curando otra vez? ¿por qué? a ver ¿por qué no lo pudiera creer? si te estoy diciendo que en 17 te dije mal en 17 minutos moró 13 faltas en una chocaron dos jugadores de Boca y cobró falta favor de Boca o sea si te da yo a ver la gente también no tenés que ser árbit alguna vez tenés que haber pateado una pelota si pateas una pelota ya no tenés cuenta después dentro de la cancha nunca me pasó de de que si me pasó que un jugador sistemáticamente haga faltas para no avanzar en ciertas posiciones o en ciertas posiciones de juego pero nunca me pasó de ver de mirar que un equipo sistemáticamente haga faltas como para cuando en ese momento lo había apuestado no sé capaz que había apuesta pero lo había quedado afuera ahora que se hizo acá en Argentina ya está como muy liderado y en algún momento te dieron a visitar a un dirigente a querer como meterte una presión o le diste algo porque había arreglo de partido antes ahora no sé si arreglo de partido entre equipo no sé por eso no sé si había arreglo de partido no la verdad que no lo sé sí que tuve problema con un dirigente sí yo tuve problema con un dirigente una vez muy importante pero bueno no era totalmente como que con Nicolás Russo ahora no tuve un problema importante y con un tipo con el cual yo me llevaba la verdad que muy bien muy bien pero bueno él creyó en una cosa yo creía otra se confundió no no yo que yo me equivoqué en una jugada y que era claramente perjudicado en la luz y bueno me habló mal y discutimos muy mal y después hubo otro dirigente Portel ya fallecido de Banfield portel era bravo te venía a poner los puntos y vos también tenés un parácter sí sí la verdad que sí yo me peleaba no me importaba nada vos sos de entre manos Prieta más de la Raltoba no o sea yo creo que se puede yo creo que no hay que faltarle al respeto a la persona yo creo que se puede decir algo firme o enojado sin faltar al respeto para cuando vos pasas a faltar al respeto al otro bueno acá te va a que venga después o sea no 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 yo no permito no permitía ni permito que nadie me falte al respeto tampoco se lo falta a nadie o nadie hasta que no a la pina para un jugador el único el único fue Verón y todo el mundo todo el mundo lo sabe bueno después no se fue es difícil uno contra uno porque había 300 personas pero bueno estaba Sánchez Garbill Verón había unos cuantos ahí ¿qué fue lo que te había dicho? no que ahí que me dijo que estaba pero ¿qué? ¿era eso en el partido? me dijo algo feo sí sí me dijo algo feo yo le contesté algo peor ya no sé lo que le dijeron peor y ¿te ocupó para...? no no ya está quedó ahí ya está él me dijo algo muy feo yo le dije algo peor realmente pero bueno nada pasó quedó ahí ¿y se calentó con el boli? lo hiciste porque el mito la paga de realidad no no sé no me meto la verdad que no me interesa pero sí me acuerdo que me esperó a la salida terminó el partido me esperé en un costado y me dijo algo muy fulero muy feo entonces me dijo algo muy feo yo le dije algo muy feo ¿lo volviste a cruzar? no nunca ¿y si lo cruzaste para no echarte café o...? no creo pero no creo con hace que hace o la que está el chao no creo que no a lo mejor no comulgamos personalidades que son muy difíciles ¿qué tan complicado si lo es para un árbitro dirigir a su equipo? no para mí nada para mí absolutamente nada y de los que conozco de mi época ¿tampoco? tanto no al contrario si vos te pones al contrario si vos te pones a realizar un poco ciertas situaciones en mi época no había no había realmente al contrario yo tenía mucho más cuidado yo tenía mucho cuidado con River y mucho cuidado con él pero no porque son los dos más grandes porque no me creía ni con River ni con Boca ¿no es de Casillas? no más que nada era por un tema primero porque eran los dos más grandes son los dos más grandes del país pero aparte porque es todo muy mediático lo que pasa con River y con Boca es todo muy mediático ¿es así? Boca el Colán yo dirigí en el 2012 yo dirigí el último superclásico el día de Chancho ¿te acordás? con Visitante o sea ese día la cancha explotaba yo no me podía equivocar tenía que tratar de no equivocar gracias a Dios salió todo bien fue un buen partido pero bueno uno trata de no equivocarse uno a ver uno trata de no equivocarse nunca porque yo en mi caso particular tenía hijos adolescentes después iban a al colegio y se ponían a vanar al colegio entonces bueno era como que no era solo que te dieran a cualquier labor no no uno uno no se quiere equivocar yo particularmente yo no me diría equivocar no me quiere ir ¿y eso como lo llevabas? porque he escuchado he leído una vez me acuerdo que estabas en la radio ¿no? en vivo porque creo que estaba haciendo el reportaje yo lo que estaba escuchando un hincha de razzi ¿y te putiste agarraste a piña? no, no me agarré a piña porque se metió para dentro de la casa pero me ¿y es para ganar por el barrio? no, no, no en la calle Tacuaría en el centro ¿ah, el centro? si en la calle Tacuaría en el centro un hincha de razzi ¿y eso como? me puteó me puteó por por un partido malrio me puteó a mí si me agarró no, no, no pero me puteó a mí ¿y vos sabés que en el 2014 en el mundial de Brasil lo volví a cruzar y lo volví a cruzar lo echaron con la entrada trucha tenía entrada trucha salía por otro por otro camino y me dijo oh, Lulani oye, lo que me dijo yo fui el que sabés ah, le digo vos que tenés sabés te metiste adentro corriendo ¿no es tu casa? en frente de la calle Tacuaría en frente de la comisería no, no la comisería la calle Tacuaría lo volví a cruzar en Brasil el hijo de miles pero no no te pasa lo que es muy difícil ¿cómo llevás eso de ahí a alguien antes? las semanas te cruzas con alguno que te decía algo nadie dice nada de la calle no, no, no rara vez te pasa te pueden putear arriba del colectivo te pueden putear en una moto te pueden es raro que alguien en la calle caminando te puteé pero ¿eso no? una vez sola acá el casero desayunando con un amigo que era mi mano derecha en ese momento con un tipo también con una mano de Ángel Sánchez los ojos de Áraga a Grondona a mí a Ángel Sánchez a Julano a Lungano ahí se equivoca el gerente el gerente tiene que levantarse pedirle y ya está se terminó pero no en 20 26 años de carrera una vez me pasó una vez ¿cuál fue el partido más jodido que tocó dirigir? en cancha capaz en la previa pensaban una cosa y después yo creo que el partido se te fue llamando y yo creo que no se me fue nunca se me sentí que se me fue con partida a mano ¿no? sí te puedo decir que la final llegó del grupo Chicago 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 de Brucanche a Chicago ¿qué fue? el ascenso a primera ¿dónde fue la mano? fue la no sé si deciste que se fue la mano pero cobré ¿esto fue matadero? sí cobré un penal afuera que es un metro me agarró medio lejos no sabía la línea lo miro al medellín y se me mete como diciéndome fue penal bueno lo había sido pero el momento fue ¿y se viste tranquilo de matadero? no me siguieron más o menos hasta la general Alpa por la avenida de Sancha que no recuerdo cuál es Alberti 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 hasta la general Alpa pero bueno era acá que lo he dicho pero una vez ¿te traían los medios? en algún momento como arrancamos la charla estuviste en todos lados y tu voz quizás mucha gente la extraña es más hoy en día hay muchos outsiders en las redes en youtube pero ya no hay tanta gente que hable que diga la verdad y hoy en día es todo operar operar para los dulces y no te enojes para River y para Boca hoy en día el periodismo es Boca yo creo que el periodismo puede hablar tanto de River como de Boca hoy y no te enojes como me dijiste a mi no te enojes yo también te digo a Boca nadie vende como River y Boca no pero sin duda sin duda que quiere que sea que quiere que sea que tiene explícame que quiere que sea de que quiere que hable no quizás un poco no te digo pero no lo digo despectivamente no lo digo despectivamente si te pones a ver argentino de Belén de Huracán de Central de Chuegue de ese tipo pero no lo ve nadie no lo ve no lo ve no 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 te la explico no lo ve nadie pero pará también hay hinchas Central Miube Colombia pero yo no digo que no tienen hinchas yo te digo popularidad yo te hablo de popularidad por eso mismo creo que muchos medios hoy en día revieron audiencia por eso no solo por hablar de hoy en día de Boca y Viro porque la verdad que puedes escuchar la noticia principal pero no está todavía guitareando y lo mismo puede ser yo creo que igual lo tendríamos que analizar en otras notas porque esto podríamos hablarlo siete horas y media pero bueno yo creo que River y Boca vende guitarreo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero digo pero hasta el guitarrero de River y Boca te vende más te vende más que hablar de cualquiera pero sin duda no te dan medio minuto para la partida de la discusión lo que decís es real pero bueno a veces como que también cansa todo el día eso si yo la verdad la verdad no, no, no en noticia no, no yo gracias a Dios tengo no claro no necesito no necesito un canal no necesito un canal de televisión para tener noticia arriba no no me importa tanto tanto realmente lo que es un 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 noticiero deportivo o no 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 me interesa te digo la verdad no me interesa aparte generalmente se dicen más mentiras que verdad porque se dicen cosas que venden si si no saca la verdad es difícil lo que pasa lo vamos a ver lo vamos a ver lo voy a decir a veces yo si me he dicho a mi parqueario argentino que traje cosas que los medios pues quizá lo replican ni siquiera en la mitad la verdad no saben si tal vez que le dicen metí algo de esto porque pasó esto importante por esto yo me acuerdo que se habló se habló mucho cuando Milito se habló mucho cuando Milito lo agarró Montiel te acordás que lo agarró y lo samarrió entendiendo yo sé porque Montiel quedó libre de arriba ya no lo voy a decir pero sé porque quedó libre de arriba a mi jugador como jugador es un jugador de la hostia se mandó una cagada no 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 importa pero es un jugador de la hostia pero Milito por algo lo agarró ¿sabes cuántas veces debe haber hablado ¿sabes cuántas veces debe haber hablado Milito como lo tiene? muchas con lo que sé de la hora ¿y entonces? más de dos tres ¿pero vos te acordás que esa noticia se hizo ¿te acordás? que los agarró y los samarillos salió de todos lados porque más o menos porque todo el mundo argentino sabíamos que era buena onda no no todo el mundo sabía que era buena onda pero no era común como noticia era buena como noticia había que vender ¿entendés? sí 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 ¿cómo era tu relación con otro donante me emocionaste y te daba bueno bueno tenía el trato bueno 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 trato tenía el trato que tenía que con elary track muchas veces me peleé muchas veces me escuchaba ¿con tu canal te diré ¿te imponía? dice que la presencia algo como imponía sí era bravo era bravo aparte no le entraba el pulso no 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 era bravo no era bravo era bravo yo tuve que mediar todas las publicidades que tienen los árbitros en la camiseta las puliendo yo se me engaña 2000 del 2009 ¿sabes? el sadra fui de las 3A renuncié fui del sadra renuncié y me quedé sin sindicato yo no necesitaba sindicato para ir dirigir a su obra yo era medianamente bueno no hay árbitros hay sereno en 20 jugadas en 25 jugadas un partido equivocado lo importante como yo decía siempre era no equivocarse dentro de las áreas que es donde se define lo partido ahora ningún hincha se va a quedar con una chiquita que le cobraste en contra fuera del área ni con una si con 10 con una con una no se va a quedar ahora vos te equivocaste fuera del área adentro del área perdón el hincha te liquida te liquida o se pone contento te ríe o te liquida porque el corazón era mal pero bueno yo con Julio tenía buena relación bueno y normal no más allá que me contaste que él era duro no tenía problema si lo que él quería vos también has dicho lo que vos pensabas yo le dije tantas veces lo que yo pensaba un día me mandó un día me mandó a recorrer el país un día le contesté mal le contesté mal no es que me paró ni mucho menos pero me mandó a recorrer el país Jujuy Salta Tucumán no paraba un fin de semana tuve 8 fines de semana dando vueltas por el 8 fines de semana seguidos dando vueltas por el país pero porque no le gustó realmente lo que o sea realmente no no le gustó para nada lo que le dije le había dicho algo en serio por los árbitros pero bueno no la entendió así y bueno ¿por qué te charlas de los medios? ¿por qué? yo creo que todo a mí particularmente entiendo que los medios son todos muy provocas no tengo ninguna duda ninguna duda la mayoría de los jefes y de los medios que manejan todo lo que tenga que ver con los canales son mucho muy provocas entonces bueno nada obviamente yo les voy a decir nunca algo en detrimento de River algo mal de River o da la felicidad algo mal de River tal vez no lo hacía mucho con Boca tampoco porque yo no lo había tanto en Boca porque yo tengo mucho respeto no te ibas a vender para dar manos de aquí coño ni empleo ni empleo cero ni que me ganes ni que me pagés un millón de dólares por año ¿sabes que? ¿por año? por año nos sorprendimos en todo cuando sabía los termos que se desviven son muy termos que se desviven soy hincha soy pasional ¿cuánto te contuviste hasta retirarte el cumulador entreparado? no ¿con tarda pasión? los fines de semana ah bueno eso sí pero después lo demás no lo demás no aparte la gente sabía que había yo lo sabía pero después lo demás no lo demás todo el mundo la afa sabía que yo era hincha River la afa sí pero públicamente bueno está bien pero yo no es que yo nunca me contuve me contuve para la gente para el público para el hincha un privado en privado en privado enfermo estoy enfermo sí la verdad que sí 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 vienen mis hijos River sí ninguna duda River está dentro de las prioridades igual que mis hijos ¿de pendejo ibas a la cancha? sí claro en los 4 años me llegó el un capa 4 4 la primera vez en la cancha en el 71 fue cuando me llevó la primera vez mi papá me acuerdo un poquito pero en el 75 me acuerdo perfecto no era tan grande pero ya tengo la vuelta después de 18 años la tengo acá el equipo lo tengo acá me acuerdo casi perfecto era lindo ¿no? cuando te llevabas ahí tu viejo de chico o esas cosas bueno iré con mi papá a la cancha bastante yo si hay algo si hay algo que realmente me hubiese encantado hacer es volver como hincha con mi papá a la cancha en el 2016 ¿y ser conocido? no, no, no cuando dejé la retracia cuando dejé la retracia fui con Matías en octubre del 2016 volví a la cancha y volver a la cancha con Matías después del 2016 fue algo grandioso grandioso era la primera vez que mi hijo más grande venía como hincha conmigo a la cancha eso fue grandioso me faltó mi viejo seguramente le ha estado presentando sí, claro sí, claro digo, me faltó mi viejo porque él fue el que nos hizo a los dos prácticamente porque él piso a mí y yo lo hice a mi tía de la misma manera ¿te escapaba para no ir de arriba en el pendejo? sí, claro mi viejo me castigaba por el colegio porque era muy malo muy malo en el colegio me castigaba me dejaba ir a la cancha no, esto, lo otro yo me escapaba igual he tenido problemas he tenido problemas con mi papá por escaparme y todo he tenido problemas con mi papá usabas la típica y hacete cargo vos que hiciste con la típica no, no, no yo nunca no porque también tuve mis años picantes con mi papá tenía su carácter tano complejo y picante así te imagino de pendejo que te agarraba sapiña cada día sí, sí, me peleaba bastante sí, me peleaba bastante pero ya después de grande cuando empezaba a ser conocido la verdad que uno trata de solucionar la cosa hablando repito, repito si no te sacas bien la parte sin faltarse al respeto digo uno puede decir lo que uno quiera sin faltarle al respeto al propio si, en la final de boca luminece vas a estar expectante ¿cómo estáis viendo estos últimos días previos? no, no, voy a estar expectante no de abrir el partido ¿lo vas a lograr todo? ¿cómo lo voy a ver? como hincha argentino hincha de River que gane Fluminense claro, que le gane 3 a 0 el deseo está sí pero ¿querés que también Fluminense pueda ganarle figurísticamente? no ¿no crees que no? no, creo que el candidato Boca ya lo dije lo dije varias veces en la última semana primero por 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 su trayectoria por por es un tipo es un finalista que sabe cuáles finales ahora vos me preguntás a mí ¿quién? 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 ¿quién hincha? no conozco no que no conozco ninguno es verdad es verdad que no conozco ninguno y no podría dialogar tal vez con un hincha de River que me diga que como argentino quiere quedarle a Boca no lo acepto bajo ningún punto de vista ¿tenías algún amigo que te haya dicho eso? no no pero a mí no me pediría nunca ninguna cero la felicidad cero ¿crees que hay algún hincha de arriba que piensas así? o no? creo que quiero pensar que no obviamente quiero pensar que no yo sé lo que digo yo me hago cargo de mí de mis hijos de mis amigos y todos piensan lo mismo ¿cómo voy a querer ganar Boca? no, nunca me importa un comino que te hablan chilenos inglés, chileno te hablo digamos por los países que por lo general nosotros tenemos cierta rivalidad cierta rivalidad no, no, no Boca tiene que perder siempre o sea después está el análisis futbolismo es otra cosa sentimiento siempre tiro que pierda Boca siempre todo claro más claro siempre ¿fuiste a Padre Vivo? sí claro ¿cómo no era Padre Vivo? lo más hermoso que me pasó en el mundo después del nacimiento de mis hijos ninguna duda ninguna duda lo más hermoso que me pasó en la vida después del nacimiento de mis hijos sí ¿te acordás de todos los días? de un momento ¿lo tenés presente? no, no lo voy a tener presente lo tengo presente todos los días del año todos los días de la vida todos los días de todos los días yo no fetejo bueno, justamente sí fetejo pero a mí no me importa solamente el 9 de diciembre por ser el día de la final a mí me importa todos los días porque todos los días voy a tener para decir perdiste la que no tenías que perder la que el mundo dice que fue la final más importante de la historia del fútbol que no lo decimos acá en Argentina viajamos en el mundo y en el mundo te dicen anda a España y te dicen que el partido más importante del mundo fue River Boca el pensativo Bernabéu ¿querés que esa frase mata cualquier discusión? a ver yo no discuto el trato no nada, fútbolera repito con tus amigos fútbolera sí, eso sí como no va a pagar se lo digo a todos lo digo unas 70 veces por semana 70 veces por semana pero porque obviamente creo que lo dije en un canal ¿no? ellos me tardan siempre con mis amigos me chicanían con la mancha la mancha yo sigo diciendo lo mismo ¿tenés muchos amigos como usted o no? como el piscano Lorenzo generalmente viene parte siempre del privado tengo, 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 tengo tengo pero ellos tienen algo mucho peor que nosotros no tienen una mancha la repito ¿qué tienen? algo roto o sea no va a cambiar nunca la vida eso o sea no, no no lo voy a cambiar nunca la vida o sea yo tengo la mancha pero yo me hago el problema en la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos nunca se hacen cargo de su historia nosotros sí necesitamos cargo mirá mirá si nos hicimos cargo que volvimos y después de 8 años fue la mejor era de nuestra historia nos hicimos cargo de esos malos que nos pasó el problema es que ellos no se hacen cargo ellos te siguen diciendo que la final más importante es la parábola de Gran Madrid ahora ahora realmente entiendo por qué te echaron la tizia forno porque no no, porque no he dejado de emprender a mi club ¿qué puede ser? ¿no le gustaba quizá ir de arriba? seguro no tengo duda no tengo duda sí, sí, no tengo duda sí, sí, no tengo ninguna duda sí, sí, no tengo ninguna duda sí, no tengo ninguna duda pero cero duda tengo porque también te echaron el simultáneo fue el que te hicieron de Canal 13 cuando me llaman a mí está bueno la pregunta que voy a hacer ¿vos estabas en Tizia Fork y Canal 13? no a mí me llaman para hacer 9 programas en Canal 13 después de un año importante que yo tuve en Tizia Fork ahí vamos entonces yo tuve un año importante en Tizia Fork ¿cómo arrancan las 9 primeras ediciones? que terminan en noviembre conmigo arrancan quiere decir que algo le vendía a tu arrancan conmigo a veces te crees que se van a sentar a ver a algunos muchachos que están ahora ¿te chocaste mucho con el pollo? no 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 sí ¿terminaste mal con él? no, sí no no, sí pero porque... oye, chauca también tenías afuera en el frente otro, otro costero buen muchacho para ganar muy buen muchacho muy buen muchacho sí 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 pero Pagani es un muy buen tipo muy buen tipo un muy buen tipo tiene una excelente excelente relación con con él y con el hijo muy buena reacción con los dos muy costero los dos muy costero los dos pero está bien, pero me parece bien, obvio, me parece bien, muy posteriólogos, muy buenas personas los dos, tanto Pagalli como el hijo de él, muy buena gente. Bueno, para cerrar, quiero que mires a la cámara y digas que Pablo Lunati es enfermo, enfermo, recontra enfermo. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve de esto, y de este, el más grande de la historia. ¿Se ve? Se ve de esto, otra vez.